Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol rodó, mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos y árbol y yo Con el correr de los años con los pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje ya se me ganó la ausencia Mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos y árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado A mi terreno querido Y en el límite del patio ahí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Y el tiempo pasó Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con él se quedó Música